Amigos, nos volvemos a ver de nuevo aquí en el búnker, bueno, ustedes no ven ningún búnker porque todo está tapado de vegetación Como ha estado lloviendo tanto de nuevo, pues la vegetación sigue y sigue creciendo Anteriormente estuvimos por aquí boleando machete, organizando, despejando, pero amigos, si yo dejo venir 3 o 4 días la vegetación vuelve a crecer y es bastante complicado Y cada que vengo esto está más alto, más enyerbado y bueno, complicaciones por todo lado Muchos de ustedes me han dicho por qué no me compro una guadaña o busco la manera de erradicar todo esto más rápido y he estado pensando en esto durante todos estos días Pues si llego a encontrar alguna solución vamos a lograr despejar la mayor parte de esto para poder terminar tranquilamente el búnker porque eso es lo que queremos hacer Así que amigos, me place informarles que hemos encontrado esa solución y esa solución se llama Paulo Amigos, les presento al ternerito Paulo, es un bebé, miren esta belleza, ole bebé, venga para acá Pues amigos, nuestro amigo Paulo nos va a ayudar a deshiervar aquí el búnker y de paso esto le va a servir para que se ponga gordito y bonito Pues como pueden ver, está bebecito, tiene apenas 3 meses de vida y se puede decir que lo alquilé para esta misión Por aquí cerca hay una finca donde tienen vaquitas, yo hablé con los dueños y les dije ¿Qué les parece si me lo llevo por allí por un lado donde hay pasto y bla 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 bla? Les mostré lo que hago y toda la cosa, vieron que yo no me lo quería robar porque pensaron que les estaba haciendo alguna artimaña Y me dijeron bueno, lléveselo y que sea feliz por allá comiendo pasto porque pasto es lo que hay acá Paulo, vamos allí, les muestro el búnker papi Estoy notando que por aquí también alguien como que ya estuvo hace poco amigos porque el pasto está corrido No sé si lo alcanzan a apreciar en cámara pero hay como una especie de camino trazado y es de hace poco Y estos caminos se forman cuando uno camina a través de esto No importa amigos, vamos a seguir Inspeccionamos que todo esté aquí listo, miren aquí están las guaduas, está todo Y ahora sigamos derecho a buscar nuestro búnker amigos Aquí lo veo al fondo, no se me haría raro que esté inundado men Porque ha llovido demasiado, pero demasiado, demasiado Vamos a ver, aquí lo vemos, no está inundado amigos, está en perfectas condiciones Paulo, la misión es que me ayude a limpiar alrededor de todo esto para que podamos trabajar tranquilos Todo este pasto se lo puede comer sin ningún problema Listo Paulo, arranque por donde quiera papi, vamos a hacerle Te vas a llamar la guadaña Paulo, el terror del pasto, así vamos a decirle Quiero que todos ustedes le demos la bienvenida a Paulo en el canal Él va a estar apareciendo constantemente por acá Mientras sigamos con la sección del búnker Vamos a ver el crecimiento de Paulo poco a poco Pues él va a estar acá un buen tiempo comiéndose su pastico Y pues eso lo va a hacer crecer men Porque véale esas nalguitas papá Le faltan un poco de carne Tiene unos huesitos por aquí un poco descubiertos Pero eso se soluciona men porque acá lo que es para comer ¿Cierto hijo? Me encargaron encarecidamente que lo cuiden Porque el Paulo es un poco travieso y se va, se escapa Ya me están picando los zancudos amigos Así que tengo que mantener con la cuerda O en su defecto amarrarlo a algún palo Para que nuestro amigo Paulo no se vaya a escapar Tengo que poner mucho cuidado con nuestro amigo Amigos ver a Paulo comer es un poco relajante Y el sonido que hace con la boquita Óiganlo ASMR de Paulo comiendo matas men Brutal ¿no? Y mientras Paulo hace su trabajo Que es limpiar todo esto Yo voy a ir boleándole pala un rato al búnker Para ir avanzando De hecho ¿qué se hizo Paulo? ¡Paulo! ¡Paulo! ¿Qué haces por allá Paulo? Venga para acá Bueno Haga usted por allá sus cositas Pero no se relaje tanto ¿Listo? Ya sabemos dónde está Paulo Hay que estarle poniendo cuidado Porque es un ternero Aquí viene ¿no? Ahí sí viene ¿no? Le gusta la cámara al Paulo Venga para acá Mientras usted come pasto Yo le hago aquí al búnker Y cuando termine el búnker Lo invito al búnker ¿Listo? Vamos a hacerle amigos Vamos a empezar No, 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 no Paulo Necesito que comporte papi Necesito que haga su parte Yo hago la mía Puse a grabar aquí una cámara rápida Mientras acaba paladas Y el Paulo se vino hasta acá No quiere trabajar Y se la pasa tumbando la cámara Con la trompa le hace así Y me la tumba ¿Qué necesita para que trabaje men? ¿Qué necesita un like? Bueno amigos Paulo necesita que le dé like ya mismo a este video Para que se ponga a comer pasto men O si no Estamos jodidos Me va a tocar poner la cámara en otro lado Porque el man de verdad viene y coge pin Y me tumba la cámara Para poder seguir haciendo esto amigos Paulo no le gusta estar solo Me están picando ya los zancudos Ale Bueno usted volea pala Y yo me como el pasto Usted me dirá Pero algo tenemos que hacer Vamos a poner la cámara por acá Donde usted no la pueda tumbar Bueno Paulo Usted me supervisa entonces Ya que no quiere ir a comer pasto Se viene a comer el pasto Que hay aquí adentro Paulo no Yo necesito Es que coma el pasto de afuera Porque o si no me queda complicado men Amigos Tengo un conflicto acá con Paulo Como él está por ahí andando Me da cosa De meterle un palazo ahí Y no quiero que Paulo Quede escalabrado Así que venga para acá Paulo Chúa bebé Eso mi amor Venga para acá Todo esto es suyo Cómaselo Vamos pues Bien juiciosos Pero por favor no entre aquí por ahora men Que tengo que volear pala No Paulo no No Back Back Atrás No Si a mi me da la perrigua Puta Ahora me quedo aquí Así hacen las ovejas men Por eso no me entendió Paulo no quiere trabajar Necesito que me den consejos en los comentarios Que hago para que Paulo trabaje men Yo aquí estoy voleándole pala esto Y Paulo se la pasa detrás de mi ¿Me cae bien o qué? Si ha comido pasto Debo admitirlo Se ve un poco deshiervado esto por acá Además de que Paulo ayuda pisando las matas y toda la cosa Pero a Paulo le gusta estar acá metido Los que sean bacólogos y expertos en el tema Díganme que hacer con Paulo men Yo creo que es que está entrando en la etapa de la adolescencia Donde es la rebeldía Y no quiere hacer caso men Estoy subiendo mucho Y dirán ¿Por qué tienes un saco amigos? Por la cantidad de zancudos Con el saco no me pican tanto Así que es un life hack Que les enseña aquí el tío Tato Amigos la naturaleza definitivamente sorprendente Miren esto acá Que parece un palo pero es un animal Miren el nivel de camuflaje Los años y años de evolución que tiene esto Ahí se está escondiendo En medio de las hojas El pasto La tierra y toda la cosa Y parece una raíz O parece una hoja ¿Si lo logran ver? Vamos a agarrarlo A ver como reacciona Cuidado acá amigos Ah si es una raíz Yo si decía men Que pendejo Está loco Lo tenemos que matar Y volvemos a tener los tenis llenos de barro men Me acuerda los principios de este búnker Resignémonos a que Paulo Trabaje comiéndose las yerbitas de aquí adentro men ¿Listo? Nosotros seguimos dándole un poquito aquí a la pala Nos está rindiendo un poco más No sé si se noten los pequeños avances de cada video Porque cada que vengo me toca dar pala muy poquito Porque algo siempre pasa Afortunadamente hoy no está pasando nada malo La maldición del búnker como que se desactivó hasta el momento Y Paulo empezó a trabajar amigos Aquí vamos a limpiar este pedazo de acá que le estamos haciendo Igual tengan en cuenta que es que ustedes de pronto ven esto chiquito Pero men es que el búnker es bastante grande Esto aquí cabe en por ahí 10 paulos men Esto es grandísimo Vamos a seguirle haciendo Vamos a bajar esto acá Y ya nos vemos Ya se va notando la profundidad que tiene el búnker ¿No amigos? Hoy avanzamos algo considerable La verdad Aprovechando que no estaba inundado Que no nos ha pasado algo extraordinario Y que Paulo nos está ayudando Pudimos avanzar bastante con todo esto Pero a don Paulo lo tengo que devolver Amigos me dieron hasta una hora en específico Para volverlo hasta su casa Que esté con su mamá Y que esté feliz Paulo nos vamos papi Vámonos para la casa Está comido tranquilo A gusto Relajadito ¿Por qué me miras así Paulo? Estamos jugando a congelado ¿O qué? Eres tranquilito ¿Cierto? Cinco minutos más tarde ¡Oy! 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 El duelo como corre Él pensó que me iba a asustar Amigos Vamos a desamarrar a Paulo Que toca amarrarlo Porque no se me vuela Aquí lo amarré amigos Porque Paulo es un travieso Agarremos la cuerda Y vámonos Paulo Si quieren que Paulo siga apareciendo en esta sección Por favor dejen su comentario Y denle like al video amigos Nosotros nos vamos para la casa Gracias por todo Se cuidan Adiós Gracias por ver el video